Que tal amigos sean ustedes bienvenidos al primer programa del año 2019 de un minuto en la historia cruceña. Esperando que el nuevo año hubiera traído una efectividad en paz y alegría entre familia y amigos, en el programa de hoy vamos a continuar escudriñando el libro ¿Qué tiempos aquellos de mi viejo Santa Cruz? del doctor Aquiles Gómez Coca. Un bonito relato que nos orienta y nos traslada a un Santa Cruz de antaño que fue definitivamente el cimiento para lo que hoy por hoy es Santa Cruz. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpado. Llama al teléfono 763-33331 Nombres casi perdidos en mi vieja ciudad. Santa Cruz de la Sierra, la de ayer, ahora y siempre. La ciudad de los cuatro cantos o arrabales que hasta hace 70 años limitaron su estanca y apacible población. Al igual que su extensión de la vasta llanura de la punta de San Bartolomé, más conocida como los Llanos del Grigotá. Todavía guarda uno que otro recuerdo, los nombres de los sitios y trechos de referencia con los cuales la gente de la época supo dar destate a quienes así lo solicitaron. Esta topominia y bautizos populares con seguridad había tenido su origen en los primeros años de vida colonial. Ya que los españoles y toda su descendencia con su cruzamiento y demás dañinera fueron muy proclives a dar nominaciones a las cuales más singulares y con un buen contenido de graseos y suspicacias. En lo relativo a la plaza, este sitio sirvió como punto de partida para ir aplicando sus nominaciones en las cuatro direcciones con relación a la vieja catedral, la cual por mucho tiempo solo tuvo el nombre rimbombante, ya que en cuanto a construcción no dejó de ser una capilla o parroquia de muy escasos atuendos y sencilla presentación en los siglos XVIII y XIX. En relación a los sitios de más duración, figuraba el barrio del Sagrario, con su colegio, que más que una casa de alto, fue un sitio cultural por excelencia a partir desde mediados del siglo XVIII, el cual se asentó sobre la esquina formada por la calle del colegio y la comisaría. En la diagonal estaba la Casa del Oidor, conocida así hasta la primera mitad del siglo XIX. Se la conocía como el Corral de los Aguirres, hoy casa del Club Social 24 de Septiembre. En la diagonal, siempre pasando por la Plaza de Armas o de la Concordia, estaba el famoso Altillo de los Obispos, pues allí vivieron los monseñores del Prado, Aguirre y Rodríguez, hoy corresponde a la esquina de la Honorable Alcaldía Municipal. En cuanto al trecho de la Recova, era la esquina de los Carretones y de la calle de la Comisaría, más tarde llamada de la Igualdad. En cuanto a la adquisición del discutido sitio de las Recoveras, una parte del terreno desde los últimos días coloniales fue donado por la familia Gutiérrez, otra adquirida en compra durante la prefectura de don Matías Carrasco en 1843, con lo cual adquirió toda la extensión. En la construcción del moderno mercado de la época, de tipo toscano, fue hecho por los arquitectos italianos José Carlos y Bernardo Canario Vigeli, y financiado con los fondos que sumaron los impuestos de vengados por el comerciante don Pedro Vega. En la Casa del Campa, el servicio esmeralda y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos. Venga a la Casa del Campa, lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Campa, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE. 50 años de energía solidaria. CRE perception. Estimulado. CRE. 5 años de energía outlets se encuentran behind écび持ITEDIedu. ¡Gracias!